... Pues a dos miembros de nuestra parroquia... ...le fue conferido el orden sacerdotal... ...por su santidad el Papa Juan Pablo II... ...para mí es una gran satisfacción... ...haber nacido, haberme criado, haberme educado... ...y ser de la Puebla y de la comunidad cristiana de la Puebla... ...la cual preside la imagen de la Virgen de la Vuelta... ...y recuerda su andanza por aquí... ...ustedes sabéis que yo fui monaguillo de esta parroquia... ...y todos me conocéis de eso... ...y que por aquí han pasado mucha gente...